Hola, soy Marta, soy alumna del Máster de Marketing Digital de IMF, quería especializarme en Marketing Online y tras comparar en Internet diversos másters me decanté por el de IMF, porque me pareció el más completo con las últimas tendencias de comunicación digital y sobre todo por ser muy práctico, ya que está adaptado a lo que demandan las empresas hoy en día. Por otro lado, pensé que al principio me iba a costar realizar estudios online, pero me fui dando cuenta de que te aporta una gran flexibilidad y libertad a la hora de poder compaginar con tus horarios. Además, no te sientes sola en ningún momento, ya que cuentas con un gran equipo de tutores que están pendientes de ti, de tus estudios, de tus progresos y resuelven cualquier duda que te pueda surgir. Por otro lado, otra de las cosas que me gustaría valorar de IMF, aparte de la cercanía de trato y de la calidad de la formación, es la bolsa de empleo y prácticas, ya que te da una oportunidad única para acceder a empresas de primer nivel y al mercado laboral, que es lo que venía buscando cuando decidí empezar a estudiar un máster. En definitiva, me alegro mucho de haber contado y de haber podido confiar en IMF, ya que saco de esto una gran experiencia muy positiva y sobre todo que siento que sé todo lo que tengo que saber de marketing digital.